¡Sacrídícate para comer! ¡Sacrídícate para trabajar! ¡Sacrídícate para vivir! ¡Sacrídícate para amar! No aguantamos el estrés, no soportamos la presión No podemos ser ansiedad ni aguantamos a nadie más Toda la puta vida igual Yo no lo quiero pensar No somos la generación 10 No dividimos el pasado Somos nuestra única generación ¡Aprendamos de lo bueno! ¡Liberta! ¡Igualdad! 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 Queremos vivir en paz Lucharemos por ello hasta el final Pero cuidado al enfrentar los anillos del Señor ¡No está muerto en nadie! No somos la generación 10 No dividimos el pasado Somos nuestra única generación ¡Aprendamos de lo bueno! ¡Liberta! ¡Igualdad! 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 ¡Viva!